Me voy a saludar a una excelente profesional, asesora, productora de seguros, gran amiga además, como que yo aseguro todo allí, el Grupo Tiempo asegura todo allí. Estamos hablando de organización Calonge, está Julieta Calonge en línea y como los seguros son temas de todos los días, que las grúas sí, que las grúas no, que incluyen, que no incluyen, que sumen, que bajan, que... Bueno, la hemos llamado a ella para que nos aclare un poco el panorama. Hola Julieta, ¿cómo te va? Gracias por atenderme. Rubén te saluda. Hola Rubén, muy buenos días. Muy buenos días para vos, para tu equipo y por supuesto para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, pero medios inciertos. No hace mucho tiempo pasé por tu oficina, por una de las oficinas de Calonge y allí me comentaste que sí, se habían retirado de las pólizas por una disposición que daban las grúas solamente para choque o para accidente. Exactamente. Bueno, ¿ha cambiado eso? No hace mucho tiempo pasó. En este país todo cambia... Todos los días. ...permanentemente. Bueno, es parte de la vida y uno se tiene que ir acostumbrando. En realidad, en abril del 2024 tuvimos una resolución gubernamental en la cual se establecía que el servicio de grúa o el llamado remolque, asistencia mecánica, bueno, se había retirado para cuestiones que tenían que ver con averías. Es decir, cuando la gente tenía que pedir una asistencia mecánica por cuestiones tales como que se me quedó el auto en la autovía 2 o en situaciones más cotidianas que relacionadas con la propia cobertura de seguro, ¿no? Como, por ejemplo, un incendio, ¿no? Cuando uno necesita un remolque porque tiene una situación problemática mucho más grave, quizás que una avería una cubierta o que no arrancó el vehículo. Bueno, situaciones que son cotidianas y que nos suceden a todos y que uno tiene esa particularidad de, obviamente, de ponerse nervioso porque queda a la vera de la ruta, ¿no es cierto?, en situaciones conflictivas y uno necesita tener el respaldo de la asistencia mecánica. Bueno, eso en realidad se resolvió mediante una resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación en el 2024, resolución 269 y hace poquito, no más, se echó atrás esta medida a raíz, por supuesto, de las demandas que había de parte del consumidor, del asegurado y también de los análisis que realizaron las mismas compañías aseguradoras, ¿no es cierto?, que perjudicaban esta medida a la actividad propiamente dicha. No sé si queda claro. Sí, 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 sí. Lo que uno no entiende es por qué no lo pensaron antes de tomar la medida. Primero se toma la medida y después se analiza. Es como, exacto, no hay un estudio previo, serio, en el cual se analicen los pros y los contras de toda medida que uno gestiona, por supuesto teniendo presente que uno busca el bien común, ¿no es cierto?, por eso es el espíritu, ¿no es cierto?, de cualquier medida legal que se envíe, ¿no es cierto?, a la sociedad. Bueno, yo mientras te saludaba yo decía el dólar 1.280 me parece que va a andar llegando a los 1.300, pero ya acaba de tocar los 1.300 pesos, ¿eh? En tres minutos acerté una medida económica. Sí, sí, sí. Ahora digo, es probable que termine 1.320, 1.330. Escuchame, y las pólizas que se hicieron durante este periodo, desde que se dictó la medida hasta ahora, ¿incluyen ese servicio de grúa? ¿Hay que hacer un anexo? Es que, no, 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 porque en realidad no se llegó a conformar esta medida, digamos. Las pólizas, los contratos que existen en este periodo no han sido modificados porque las compañías, o por lo menos las que nosotros trabajamos desde la organización, no han efectuado ningún cambio contractual, por lo cual tampoco se habían expedido porque tenían tiempo todavía, así que queda todo como estaba, digamos, la gente que se quede tranquila que, digamos, por el momento, porque esto, como menciono, son cambios permanentes, uno no sabe cuánto tiempo pueden estar de una manera o de otra, la situación se mantiene como estaba previo, ¿no es cierto?, a la resolución 2024-269. En general, Julieta, esos servicios de grúa, digo en general porque por allí no deben ser iguales todos los que ofrecen todas las compañías. Exacto, los contratos son diferentes. ¿En general cubren hasta 300 kilómetros de distancia? En realidad no hay, digamos, no hay, cada compañía tiene sus propias normas con respecto a esto, entonces tiene que cumplir, por supuesto, con lo contractual, pero no necesariamente tienen que ser 300 kilómetros, la mayoría tiene 150 y 150, es decir, 150 de ida y 150 de vuelta, se suman los 300 kilómetros. Ah, porque te suman, pará, te suman el regreso, sí, ahora me acuerdo. Exacto. Me acuerdo porque a mí me pasó alguna vez tener que traer un auto desde Tandil a Chascomús y entonces me contaban los kilómetros y yo desde, allá escucho, perdón, y yo les decía, no, pero me están haciendo, no, la grúa tiene que volver. Claro. Esto es un problema de ustedes, a mí el taxi no me cobra el viaje y la vuelta de donde lo tomé. Claro. Y me decían... Lo que se recomienda en estos casos es la lectura o el acercarse a la oficina de su productor asesor de seguro y, digamos, informarse respecto de esto, cuántos kilómetros cuenta su póliza, porque de hecho esa va a ser como quien dice el tope. Si yo necesito trasladar mi vehículo más kilómetros, esa diferencia de kilómetros lo voy a tener que abonar y ese arreglo económico lo voy a tener que hacer con el... Con el amigo Vázquez. Con el prestador, claro, con el amigo Vázquez. Con el amigo Vázquez, que sea. Exactamente. Exactamente. Déjame nombrarlo, déjame nombrarlo, porque el amigo Vázquez me... Un saludo para el amigo Vázquez. Me ha hecho más de una gauchada, incluso ese caso que te dije, me dijo, yo te lo llevo al auto y después vemos, si te paga el seguro te lo paga y si no... Ahí, por supuesto. Ya para ese tiempo yo no aseguraba con Calonge seguro, hace muchos años. Entonces cuando me dijo, ¿con qué compañía tenés seguro? Con tal compañía que era muy popular por acá, me dijo, ¡oh! Eso no le paga a nadie. Bueno, yo tuve eso. Si tendrás anécdotas seguramente, charladas con papá, por supuesto. Con tu viejo. Me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, así que... Si, por ejemplo, me voy a la Queaca y quiero estar seguro que si se me rompe el auto me lo traen... Pero, claro, el límite va a ser la cantidad de kilómetros, por supuesto, ese es un punto. Y otra es que en realidad el espíritu de la asistencia mecánica o del servicio de remolque establecido en las resoluciones, tiene más que ver con situaciones, digamos, de auxilio. O sea, muchas veces la grúa es utilizada para averías que, claro, para averías que por ahí el vehículo está en la casa de la persona, ¿no? No digo que no lo pueda realizar, por supuesto que lo pueda hacer. Pero en realidad el espíritu de esta resolución es otra, ¿no? Es sacarnos de ese apuro de haber quedado en el medio de la ruta. A ver, Julieta, te pregunto. Pero yo me pregunto las cosas raras, las excepcionales. Si yo decido hacer un viaje, no sé, voy a Tierra del Fuego, voy dentro del país, ¿puedo contratar un anexo? ¿Puedo ir a verte y decir, Julieta, yo entre el 15 y el 25 viajo a la Quiaca? ¿Me podés hacer un anexo de transporte que me cubre ese recorrido en esos días? Nosotros en realidad cumplimos con lo establecido por la ley, los contratos de seguros, digamos, los contratos que contempla la adicional de grúa, es lo que establece esta resolución, no más si una persona necesita hacer un viaje mucho más grande. Sí, me vas a decir, hace un seguro particular. Vaya a hacer un... Claro, ¿qué fue en realidad el tema de la modificación de esta resolución? Hacer un contrato particular. De la resolución, era que la persona tuviera la libre elección de decir, bueno, un contrato con fulano, me hago socio de tal empresa, esa fue en realidad la motivación. Sí, de hecho yo te comenté, una conocida empresa de servicios me mandó una promoción, bajándome la tarifa y demás, a propósito de esta resolución para mantener el servicio particular ajeno a la póliza. Exacto, eso es para que uno se quede tranquilo y diga, bueno, me puedo ir de la Kia acá, no sé, a Ushuaia, y bueno, si me pasa algo, tengo cubierto la totalidad de los kilómetros. Me cubren todas las 40. Esto no es así, que quede claro que tiene un límite, un límite de kilómetros. Y que incluye, los kilómetros que le cuentan incluye ida y vuelta. Exacto, y que si la persona excede, ¿no es cierto?, el kilómetro, el kilómetro de traslado, tiene que hacer, pagarlo a la prestadora de su servicio, por supuesto. A buena tarifa, porque se cobra buena tarifa. Claro, en esa transacción no influye para nada la aseguradora, ¿sí? Bueno, en dos minutos, Julieta, decime cómo están los costos de los seguros en estos vaiveres de los últimos meses en la economía. Se han incrementado mucho los costos, los costos de las primas, se han modificado las franquicias, ¿qué cosas han cambiado? Sí, hemos transitado un periodo de muchos cambios, principalmente en cuanto a lo que es el costo del seguro, desde enero a la actualidad. En enero fue como el máximo que hemos sufrido en cuestiones de valor, y que la gente lo ha visto trasladado a la cuota de sus seguros, pero ahora es como que hemos, o por lo menos hablo desde la particularidad de las empresas que manejamos nosotros, los costos se han adecuado un poco más, ¿sí? Lo que sí, cuando una persona tiene un todo riesgo con franquicias, ya no existen tanto las franquicias fijas, sino que hay un avance en lo que es franquicias porcentuales, ¿sí? O sea, la persona contrata un porcentaje de la suma asegurada, digamos, de el valor del vehículo. Entonces, por decirte, puede ser que contrate un 4% de la suma asegurada, un 2,5% de la suma asegurada, bueno, esto de acuerdo al, digamos, a la posibilidad económica que tenga cada uno, ¿no? Porque cada cual puede y sabe hasta dónde puede abonar, ¿no es cierto? O tener esta inversión, que yo lo menciono así. Hay mucha gente, Julieta, hay mucha gente que te ha llamado para reducir su cobertura, por ejemplo, alguien que tiene todo riesgo, te dice, no, puedo pagarlo más, déjame un tercero, una responsabilidad civil. Sí, 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 porque, digamos, la situación que se ha visto complejizada y cada familia necesita reducir costos, y entre los costos que las familias reducen, está precisamente el valor de, digamos, las pólizas de, las coberturas o las pólizas que contrata. Entonces, sí, 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 sí parciales que hoy en día con los valores que tienen son tremendos, hoy rompes cualquier cosa y ya son parciales que te dejan knockout total Exacto, ya hablando de que te roben una rueda ya es suficiente para que te descoloque de tu economía Si te roban las cuatro y te dejan el auto arriba de tacos, ni hablar Sí, 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 totalmente totalmente, entonces hay que hay que entender que la situación de todas las familias es complicada en algunos casos más, en algunos casos menos, pero digamos, este mercado aunque sabemos que la persona necesita circular con un seguro obligatorio, entonces no es que la actividad aseguradora disminuye en cuanto a la contratación de seguros, no disminuye pero sí se abocan a coberturas más básicas, por decirlo hasta hay mucha gente que contrata directamente la responsabilidad civil para circular y no se enfoca en la particularidad de su vehículo Bueno, Julieta cualquier cosa para mantener actualizado el mundo del seguro te volveremos a a tu disposición a la audiencia Muchísimas gracias por tu llamado No, Julieta Un abrazo para todos Y un saludo para todo el equipo de Calonge Seguros Muchísimas gracias Un abrazo Julieta Calonge es la titular de la organización Calonge Seguros que opera en toda la región pasó por Tiempo de Radio Tiempo de Radio Tiempo de Radio Tiempo de Radio